Ya son cinco años del gobierno de la Revolución Ciudadana. En este periodo de tiempo se han dado varios cambios en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestro país. Ante estos cambios, el pueblo también tiene sus puntos de vista sobre lo positivo y negativo del gobierno del economista Rafael Correa. La opinión es algo positivo, porque lo que viene haciendo hasta aquí durante sus cinco años está muy claro y creo que las obras están a la vista de todos. Él ha estado en todo el campo, ha estado en la transportación, está en la educación, en la obra social y bueno, pues en todo caso ha estado en todo, ¿no? Y por lo tanto pues creo que somos muy gratos y yo al menos mi voto será la próxima por Correa. Porque creo que en los cinco años se ha destacado, creo que algo que ningún gobierno lo ha hecho hasta aquí. Correa ha sido un presidente bastante positivo ya que ha invertido en el pueblo el dinero que antes se iba a manos privadas. Como positivo también podemos decir que ha mejorado tres aspectos básicos para el desarrollo nacional, como son la viabilidad, la salud y la educación. Con estos tres elementos se empieza a dar cobertura a todos los elementos de desarrollo como por ejemplo energía, energía que no contamina como la hidroeléctrica. Se empieza a dar oportunidades para que hayan más puertos, aeropuertos y el Ecuador se pueda entrelazar entre todos los países del mundo a través de su costa del Pacífico y a través de sus vuelos internacionales en diferentes aeropuertos como tenemos Santa Rosa y en todo el Ecuador que se están construyendo. Además, el Ecuador ha logrado salir de ese criterio de que aquí todo es corrupción, de que cualquier persona nos puede robar nuestros derechos. Correa ha enseñado muy didácticamente, pedagógicamente diría yo, a reclamar los derechos de cada uno. Ahora ya un juez puede ir al banquillo de los acusados, ahora ya puede ir un fiscal, ahora ya puede ir cualquier funcionario que atente contra nuestros legítimos derechos. Así como también ha reivindicado los derechos de los trabajadores. No soy de Alianza País ni de sociedad patriótica de ningún país, de ningún tipo político, perdón, ningún partido político, pero sí creo que el trabajo de Correa ha venido a mejorar y a reivindicar al pueblo ecuatoriano. Yo pienso que el gobierno de Correa ha sido un gobierno, o sea, bastante positivo en cuanto a la educación, a las obras viales y a los terminales terrestres, aeropuertos. Gracias por ver el video.